Al filo de una lúgul de medianoche, débil y cansado, en tristes reflexiones he embebido, dolor por la pérdida y el honor, virgen radiante. Otros amigos se han ido antes, como me abandonaron mis esperanzas, escrutando hondo en aquella nedura. El aire se tornaba más denso, por invisible incensario mecido por serafines. Llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos. Oscuridad, nunca más.